¡Muchachas! ¡Llegó su taxista enamorado! Permítame presentarme, aunque ando muy apurado Muchachas, llegó su dandy, el taxista enamorado No tengo dinero en bancos, menos en el pantalón Ando siempre de brujaila, todo por el vacilón Yo soy, yo soy, el taxista enamorado Yo soy, yo soy, taxista desobligado Yo soy, yo soy, el taxista enamorado Yo soy, yo soy, taxista desobligado Yo soy, yo soy, el taxista enamorado Yo soy, yo soy, taxista desobligado Yo soy, yo soy, el taxista enamorado Yo soy, yo soy, taxista desobligado Yo ando por la ciudad, a lo largo y a lo ancho Señores, no tengan miedo, porque tampoco soy Sancho A veces no entrego cuentas, me la acabo en las parrandas El dueño, el dueño me quita el carro y me sigo en la pachanga Yo soy, yo soy, el taxista enamorado Yo soy, yo soy, taxista desobligado Yo soy, yo soy, el taxista enamorado Yo soy, yo soy, taxista desobligado Yo soy, yo soy, yo soy, taxista desobligado Yo soy, yo soy, el taxista enamorado Yo soy, yo soy, taxista desobligado Yo soy, yo soy, taxista desobligado 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 Gracias.